Llorarás 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 Ahora sí, otra cosa. A ver mamá, vamos a brindar. Qué bonito, qué bonito. A ver, bailamos. ¿Qué falta? Chela, hombre. Para escoger, para escoger. Qué bonito. A ver mami, ¿cómo la estás? Mujer y dinero nunca me ha faltado. A ver mami, unas palabritas por favor, ¿cómo la estás pasando el día de hoy? Súper, súper. En primer lugar agradecer a Nuestra Virgen por traer con bien segundo día, ¿no? Y saludos a todos, a todos nuestros jugadores. Mujer y dinero nunca me ha faltado. Qué bonito. Ahora sí, mamita, bailamos, bailamos. Písale, písale como noche. Bailamos, papi. Bailamos, bailamos. Písale. Písale. Písale, písale, p battle. Písale, písale, písale. que bonito hoy está el cariño gracias papi gracias por el cariño el aprecio que bonito que bonito que bonito familia vamos a seguir compartiendo por acá tenemos cerveciada paso, paso pico recibe el hombro acaso pensaste que por ti iba a llorar acaso pensaste que por ti iba a sufrir oigamos oigamos estabas muy equivocado primicia primicia 2023 normales como dice como dice acaso pensabas que por ti iba a llorar acaso pensabas que por ti iba a sufrir estabas muy equivocado primicia normalista normalista brindamos brindamos hot oigamos que por ti oigamos Música Uy, 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 qué bonito Las melodías de la Orquesta Juventud Amables de Boncay A ver, papi, chupa como chupaquino y seca como cicadino Brindamos, brindamos Gracias, gracias a todos los familiares, presentes, amistades Vamos a brindar en esta hermosa tarde Gracias, papi Ahora sí, otra cosa, sí, para empezar, para empezar Ahora vamos a compartir este recuerdo inolvidable Desde la linda tierra de Ñaúinputio Música 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 A ver, por aquí La parejita, la parejita Música 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 Otra cosita, qué bonito, ahora sí Vamos a compartir, familia linda De que hoy estamos acá Estamos aquí En la gruta De la virgencita de Incavachay Yauinputio Para compartir, para confraternizar Con los hermanos, con poblanos, con poblanos, amistades De la linda tierra de Ñaúinputio Gracias a todos los familiares, presentes, amistades Invitados Pueblos, vecinos Vamos a compartir este recuerdo Vamos a confraternizar En este hermoso día Gracias también a la promotora folclórica Virgen Coricina de Incavachay, Ñaúinputio Y por supuesto, saludamos para los representantes, para el partido Máximo Dinania Méndez y para Rocío Calderón Velázquez. De igual manera, hacemos llegar el agradecimiento para Beliberta Arroyo, para Cristian Trudas, para Rómulo Endes, para Liliana Calderón, para Wilton Alonso Romero, para Angélica Pariona Chicmana, para Freddy Aguilar, y esposa Jenny Méndez, para Janet Velázquez, y para Isabel Larroyo, para mi paixano Edgar Guarjaya y esposa Anita Orihuela. ¡Qué bonito! Vamos a seguir compartiendo. Esto recién comienza. Aquí se viene la presentación de las distintas cuadrillas de chonguinos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Familia! ¡Brindamos! ¡Brindamos todos! ¡Por favor, vamos a compartir! Ahora vamos a venir a molestar acá un ratito. ¡Vamos, vamos a compartir! ¡Papá win. ¡Brindamos todos! ¡Vamos, vamos a compartir! ¡Vamos, vamos a compartir! ¡Vamos, vamos a vivir! ¡Gracias! 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 Está aquí presente, bailando ¡Huasquiendo! Para Ángel Laura Ascona De igual manera para Henry Ninanya La familia Ninanya, por supuesto De igual manera hacemos llegar el saludo para Johnny Quispe Lázaro, mi paisano Para mi gran amigo de la orquesta Mi Pata Acosa Por supuesto, acá está Armando Acosta La orquesta Juventud Amables de Huancayo Los Huasicanchinos de Oro Huasicanchinos de Oro Fabricados en Huasicancha y nacidos allá en Huasicancha Para mi paisano Johnny Quispe Lázaro Para la orquesta Super Sensación del Perú Ya se viene el matrimonio, por supuesto En enero, el 5 de enero estamos Por la linda tierra de Huasicancha Con la orquesta Los Guapos del Centro Mano a mano con la orquesta Super Sensación del Perú De igual manera saludamos para David Apolinario Que bonito Para Erlinda Otrera Guamá Para Jorge Luis Huarcai Orihuela Para Nayeli Quispe Que bonito Erlinda Otrera Guamá Saludos para ti mami Me llamo en Pukyo Huas Opiacaico y Tomacaico A ver Vamos escúchame Dos, tres Ya vas oyendo, vas oyendo todos Las pinquis, las pinquis de Ñaulipuquio Las pinquis, las múnicas de la promotora Inseparables 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 Ahora sí, a ver A ver mami Bueno, buenos días Este es nuestro quinto vaso Vaso No creo que llegamos a los diez vasos A ver por aquí ¿Cuántos vasos? 22, dice 22 Por aquí Saludos para toda la familia Excelente La familia Vuelta a camiones Que bonito Nos invitamos Familia Y a la querida Querida En soledad Te quiero mucho Un saludo Un saludo Un saludo De parte de mí Ya tú sabes Que bonito Un saludo Y me estoy divirtiendo Como tú me lo dijiste Mi querida Gracias Un abrazo a la distancia Te quiero mucho Que bonito A ver Brindamos Brindamos chicas Salud Salud Vamos a brindar Vamos a compartir Este hermoso recuerdo De la linda tierra De Ñaulipuquio No La cerveza no se mastica Estás masticando la cerveza Ahora sí Que bonito Que bonito Gracias 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 Madrecita Vamos a brindarnos Vamos a compartir Este hermoso recuerdo Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahora sí Ahora sí Por aquí Por aquí La señora No Llegó tarde Llegó tarde Cepillado Y psiqui Volteado Y no te amas Y no tomas El chiquillo Claro Lo hacemos a mujeres Con tu chiquillo Así Miren Rapidito Así Mis palmas Mis palmas Gracias Madrecita Ahora sí Vamos a brindarnos Familia No dejen de tomar No dejen de tomar Ahí se besa Para rato Por favor Gracias Gracias A toda la familia Presente Amistades Hermanos Compradolanos De la linda Tierra de Iñaún Pucío Que linda Otra era Aguaman A su Que brava Son No Son borrachos Profesionales Bromita Bromita Aquí Divertiéndose Compartiendo Con los familiares Los amigos Que quizás Están Llejos Llegando Para disfrutar Para compartir Con los familiares Que están acá En la linda Tierra De Iñaún Pucío Para que compartan Este hermoso Recuerdo Que se van a llevar En el corazón Como dice Todo lo que tomas Todo lo que gozas Eso te vas a llevar No me importa Que tengas Casa carro Eso no te vas a llevar Te vas a quedar Así es que Mientras vida Mientras en vida Tómate Gózate Báilate Porque la vida Es una sola Qué bonito Familia Ya vamos A dar por concluir Esta bonita transmisión Y ya Vamos a volver En breves momentos Con más transmisiones De esta hermosa Costumbre De la chonguinada De la linda tierra De Iñaún Pucío Cuna Cuna de los chonguinos Qué bonito A ver Familia Vamos a pedir Un corito Acá Un corito Un corito Que me gustó Me gustó el corito Un corito A ver Por acá A ver Saludamos A ver Para Edith Paukar Surichanqui Desde San Juan del Urigancho Qué bonito Lima San Juan del Urigancho Claro Por supuesto Ordina Así como tiene que ser Polvo Veniste Y polvo Te irás Así dice el dicho Así es que Báilate Gózate Mientras joven Mientras puedas Porque cuando mueres Qué te vas a llevar Elena Paredes Saludamos Para la madrina Janeth Para su linda Madrina Qué bonito Familia De esta manera Estamos Compartiendo Este bonito Recuerdo En esta hermosa Tierra Por supuesto Con las amistades Con los familiares Hermanos Popoblanos Esta madrina Se va llevando a cabo Esta hermosa celebración Esta bonita fiesta Patronal En honor A la Virgen A la Virgencita A la Virgencita Y Camachay Niahui Y por supuesto Esta fiesta Se lleva Se realiza Gracias a la promotora Folclórica Virgen Purísima De Camachay Niahui Salud papá ¿Por qué estás triste papi? ¿Qué falta? Chela Mujer El firmador Mañana está triste No sé ¿Qué le ha pasado? Medio desanimado Se ha muerto Creo su chacho El chacho no produce La pulga Te ha hecho cría Salud papá Vamos a brindarnos Por favor Qué bonito Qué bonito Compartir Este recuerdo Inolvidable Aquí estamos Como 6 7 orquestas Para Compartir A ver papi Todos Por favor Quiero 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 Entonar Esa canción Que dice El corinto El corinto Como le ha Como le ha Como le ha Para reconocer Todo Igual Al papi Quiero Quiero Entonar El himno Con ustedes A ver No, no Primero Ellas son Las mayordomas Más o menos Tienes que Coordinar Las mayordomas Si no No son puestos Subando No sé Por qué No se habrán puestos Subando Si no Nos has dado Sub 4 Sub 4 Salud Papá Paso Seco Mira Acá Mis perijeras Están Están Antojando Están Antojando Om D A western Seguirá A la Seguirá Crisis A la dice que tú haces tomar y tomar y tú no tomas no, no es soltera, es sueltera ay, es virgen, sueltera, dice sueltera, virgen, virgen perdón yo no lo firme, es la virgen de la promotora otra cosita va a decir me siento orgullosa yo perdón por eso todos los quieren, todos los promotores quieren, quieren, quieren ahora sí saludos mamá, vamos a brindar, vamos a brindar ya se vienen las menorías de la orquesta Juventud Amables de Huancayo y Paillano, Eduardo Acosta Ma B mócayo y Paillano, Eduardo Acosta ¡Bailamos, bailamos! La promotora de Femburisima de Encabachay ¡Ay, ay, ay! La promotora de Femburisima de Encabachay Ahora sí, qué bonito, qué bonito Las melodías de la orquesta Punto Tamales Los Guas y Canchinos de Oro ¡Salud, salud! Chupa como Chupaquino y seca como Sicarino Ahora sí Compartir con los familiares Ahí estamos Compartiendo este bonito recuerdo ¡Qué bonito, qué bonito, familia! ¡Qué bonito! Gracias al Centro Poblado de Iñabucupio Gracias a la promotora Y por encima de Iñabucupio Encabachay Subtitulado por Javi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a brindarnos, vamos a compartir la rica cereza. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos para Juan Carlos Ramos. Gracias. Para Rodolfo Ibarra Vila. ¿Cuándo es el concurso? Mañana. 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 Atento a las transmisiones. Porque mañana es el concurso de los chonguinos. Ahí tienen que romper el zapato. Tienen que pisar, pisar como noche. Gracias. Saludos. Saludos Rodolfo Ibarra Vila. Para Juan Carlos Ramos. Para Lili Cristóbal. Para la... Gracias. Para la promotora virgen purísima de un camachán Iñahui Puccio. Para Marlene Villegas. La familia Villegas. Para Gaby Pomayay. La familia Pomayay. Gracias. Gracias. Para Cici Félix. Ferales. Para Néstor Hilario. Qué bonito. Ahí está. Gracias. A las melodías de la Orquesta Juventud Tamales. De Huancayo. Qué bonito. Amigos, queridos amigos, amistades de las redes sociales. Ya volvemos en breve momentos. Un comercial. Y volvemos.